Muy buenas amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Miren, gracias a Dios hemos llegado a una de las primeras casas donde vamos a entregar los víveres, amigos. Quiero que vivan para acá. Aquí están, miren, andamos las cuatro canastas. Y pues, una de acá. Vamos a dejar una de estas acá. Como les dijimos, una más veinte dólares, amigos. Una más veinte dólares, así que de bambucha, por favor. Este, mirate ese, ese robo de acá. No encontramos a la otra muchacha a la que le íbamos a regalar una de esas. Así que vamos a ver si está el señor por acá. Hola, ¿cómo estamos, juez? Sí. Miren, por aquí lo andamos buscando otra vez. Bueno, este, este es el mandito ahí, lo llevo. Miren, me está esperando con mando aquí el amigo. Miren, aquí le venimos a traer un presente, miren. Miren, él es el abuelito. Él es su fiesta, su fiesta, pero no se quiere que le pongan por ahí. No, si puede. Él es el abuelito que pasamos a ver la vez pasada, miren, que ahí le venimos a dejar una dotación de víveres, porque él es una de las personas, porque la verdad, él trabajar ya no puede por su situación, por su edad. Ya no me dan trabajo. Y por otras cosas, ¿verdad? Así que, aparte de que, como dijimos, como dijimos, ¿verdad? La intención de nosotros cuando hacemos ayuda social, amigos, es para ayudar a aquellas personas que en realidad lo necesitan. Quiero dar algunas gracias a Bambucha por formar parte de, dame la mano, por favor, por formar parte de esto que estamos haciendo, pues entonces, y con él nos pusimos de acuerdo para ver si reuníamos unos fondos para comprar los víveres. Ahí, ahorita, pero, ahorita. Entonces, como dijimos, también quiero dar las gracias a uno de los suscriptores que apoyó esto, así de que, aparte de, aparte de la canasta que vamos a entregar, ¿verdad?, de granos básicos, de insumos, le vamos a regalar 20 dólares, que estos no son salidos de nosotros, son salidos de la gente, ¿verdad?, de ustedes, las personas que, 20 dólares y su canasta para que tengan unos alimentos, aunque sea, para unos pocos días. A él, miren, señor bendito, porque ha hecho conmigo, nadie, 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 nadie. A él, pues, lo encontramos para la Navidad pasada, que estaba aquí, y estaba en una situación bastante crítica, ¿verdad?, y, pues, y ya que se da la oportunidad, ¿no?, Alian, me dan trabajo, y yo busco, no, me digo. Ah, igual, aquí, mientras los seguidores los sigan apoyando, y nosotros también vamos a atender pendientes de... Eso es lo que queremos, miren, cuando nosotros hacemos batallas, no lo hacemos para beneficiarnos nosotros, no lo hacemos para conseguir ningún beneficio propio, sino para poder recaudar fondos y poder ayudar a aquellas personas como él. Así que agradecemos la contribución que tienen ustedes, cada vez cuando nos apoyan, y después de él, vamos a pasar a visitar a otras tres familias más, ¿verdad? ¿Ustedes saben dónde van a ir, bro? Sí, nosotros sabemos a dónde vamos a ir. Ah, aquí viene la... ¿Verdad? Karim, hasta que no vino tu mamá, ya. Es que gracias a todos mis seguidores también, que me apoyaron. Enrique, también, que me regaló 20 dólares. Enrique Rivera, que me regaló 20 dólares. Yo te apoyo, y así a cada uno de ustedes también, gracias. Decirles de que esas tonazas están aproximadamente valoradas como en 30 dólares, vamos por ahí, vienen bien cargadas. Más los 20, ya te hacen valorar de 50. Más los 20 se les hacen como 50 dólares, que les damos gracias a las personas que han apoyado esto, ¿sí? Enrique, muchísimas gracias, y no se nos vayan porque ahorita vamos a hacer entrega de las otras tres en los otros hogares diferentes, ¿ok? Nos vemos enseguida. Ah, pues, mira, mira, ve, este... Nos movimos desde Apastepeque, de la laguna de Apastepeque, hasta este nuevo sector que estamos por acá, miren, estamos en la curva, acá, kilómetro, un kilómetro aproximadamente, antes de llegar a Cojutepeque, y aquí estamos con nuestro amigo Alex, los que no lo conocen todavía, él es un muchacho que visitamos para Navidad, y que es especial, ¿verdad?, a él le trajimos canasta navideña, así de que hoy, pues, en esta otra oportunidad venimos a visitarlo, ahorita vamos a dejar la canasta con él, porque no hay nadie en su casa, y por él lo vienen a traer, y lo vienen a dejar aquí, pero él aquí no más bien, a la vuelta, vienen por vos, ¿verdad? Sí. Te dejo la canasta a vos, ¿no? Sí. Y luego tu mamá se la lleva. Sí. Va, así de que vente para acá, vamos a sacar la canasta, o traétela. Aquí la trae el bambucha. Entonces, esta es, mira, este es un regalo de los suscriptores para ti. Cuidala bien, güey, cuidala bien, y que cuando venga tu mamita, te la lleve, güey. Regalo de los suscriptores, viste, de este lado, viste, de este lado, aquí está, mira. Así de que él es uno de los muchachos que nosotros siempre, pues, lo tomamos en cuenta por ser especial, y acuérdense de que la ayuda que cuando ustedes nos echan la mano es para personas así como él, que no pueden devengar un salario, que no pueden depender sus alimentos, ¿verdad? Así de que gracias por el apoyo, gracias a la amistad de Bambucha que también ha apoyado, ¿verdad? Y pues nos vemos más enseguida con otra abuelita. Miren, traíamos tres canastas, pero hacían falta cuatro personas. Así de que vamos a ir a visitar a una persona por acá, y el dinero que íbamos a dejar justo con lo de las canastas, ese dinero va a ser para la abuelita que está aquí, para poder beneficiar las otras tres familias, las otras tres familias, ¿ok? Así de que nos vemos enseguida. Bueno, amigos, a este lado acá vamos a venir a visitar a una abuelita de que a ella le vamos a dejar dinero en vez de las canastas porque nos hizo falta una persona. Así de que ahorita van a ver de quién se trata. Ya la vieron en unos videos más antes, así que la vemos ahorita, amigos. Y ya la vemos ahorita, amigos. ¿Sí se acuerda? ¿Sí se acuerda? ¿Ah? ¿Ah? Hoy sí ya me recuerda. Bien, yo no sé quién es su mamá. ¿Ah? No, pero sí, ¿de mí sí se acuerda? Sí, 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 de ustedes. ¿Miren? ¿Y saben por qué la venimos a ver otra vez? Ajá. ¿Por qué la venimos a ver? Hay buena bendición me trae. Jajá, ¿ya se escucharon? Miren, debido a que nos hacían falta cuatro personas y solo tenemos tres canastas, decidimos a los otros hogares solo dar la canasta y a ella le vamos a entregar lo que es el dinero para que pues ella le dé uso de la mejor manera que ella estime conveniente. Así de que le vamos a entregar 60 dólares, ¿ok? Así que miren, esta vez, tal vez no lo soñó, pero como Dios sabe quiénes son sus hijos. Sí, yo le digo yo, porque yo, como tú ponen para el juego, ¿verdad? Ajá. Porque el juego avisa, dígan, estaba tumbando el juego. Ya le había avisado del juego. Dios mío, ¿sabes quién va a venir? Jajaja. ¿Quién va a venir? Sí, va a venir una bendición, diga usted. Bueno, miren, aquí están, amigos. Estos 60 dólares se los vamos a entregar a ella. Son 60 dólares para que esto los ocupe de la manera que usted considere mejor. Oye, miren, dígame, ¿quién me manda este? Miren, eso viene de parte de Dios, en primer lugar, y de corazones buenos a los cuales nosotros, cuando estamos haciendo contenido, les platicamos de que tenemos el deseo de hacer una labor social y son personas que deciden apoyarnos, ¿verdad? Y aquí está el esposo. Si pueden venir por acá para que lo vean, miren. Aquí está. Él es el esposo de ella. La juanita. Como pueden ver, pues, ellos en verdad necesitan el apoyo. No puede trabajar en un trabajo ya como de albañilería o de andar haciendo mezcla. Ya son cosas que, pues, corporalmente están un poco fuera del alcance, ¿verdad? Así de que agradecemos a esas personas que nos echan la mano. Si ustedes pueden ver por aquí, miren, aquí están sus guinellitos que siempre asan ellos por acá. Miren, aquí están sus guinellitos que siempre ponen a asar y la hornillita donde ellos cocinan. Así de que muchas gracias una vez más a las personas. La bendición de Dios, ahí está, ¿verdad? Ahí está la bendición de Dios, miren. Ahí están los guinellitos. Y siempre, yo le agradezco mucho que siempre nos invitan a comer aquí cuando venimos. Sí, como el guinellito. Pero miren, ahorita, ahorita como tenemos una tarea pendiente y tenemos que ir a visitar a otros hermanitos. Ahí tengo la gran parra, miren, que tengo tres canales. Bueno, así de que, amigos, gracias por apoyarnos y vámonos para el siguiente hogar, amigos. Bendiciones. Bueno, amigos, miren, saluditos. Gracias a Dios hemos llegado a, quiero ver, uno, dos, tres. Tres hogares. Este sería el cuarto hogar al que vamos a llegar. Así de que aquí, miren, los que han visto videos anteriores de nosotros han de conocer aquí al señor que vamos a visitar. Él era el que repartía los misterios en todo el cantón. Así de que, don Chepito, vamos a... Bien conocido como don Chepito, de cariño. Sí, así es. Así que saque la canasta. Hola, don Chepito. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Aquí lo andamos buscando, amigos. Aquí venimos nuevamente con un poquito de víveres para usted. Tiene con llave, pero ahí trae la llave. Tiene con llave, ¿va? ¿Cómo ha seguido? De salud, don Chepito. De salud. ¿Cómo ha seguido el víver? Es que no oigo, hombre. Ah, no escucha. Por aquí le traemos víveres. Ah. Víveres, le traemos. Ah, ah. Una vencilla. Sí. Es que él no escucha ni mierda, que me ha perdido un ojo. Y el otro tampoco le sirve ya. Puedo puras penas, mira. Así es que... Vamos a entrar aquí para adentro. Vamos para adentro. Vamos para adentro. Por aquí, siéntese. Siéntese, siéntese. Siéntese. Siéntese donde estaba. Aquí está la silla donde estaba. ¿Por qué? Ajá, la mujer. Ahí siéntese. Y por aquí en la otra silla le vamos a colocar los víveres. Veis. Por ahí, siéntese. Aquí, primero, se lo manda a Dios. Ajá. De estos víveres, se lo manda a Dios. Y gracias a todos los que los apoyan también. Muchas gracias, amigos. Gracias. Así es como todo lo que robando que hemos recogido, pues, aquí los convertimos en víveres. Miren qué hermoso es poder ayudar a las personas de escasos recursos. Sienten la factificación, felicidad. Es que aquí le traemos a estos víveres. Miren, esta es una canasta completa. Vienen sopas maruchangas, galletas, frijoles, macarrones, una bolsa de leche. Viene aceite, viene harina para tortillas, viene azúcar, sal, consomé, frijoles fritos solo de comer. Y viene papel higiénico, fósforos, jugos, leche y huevos. Trae arroz. Trae de todo. Así es que, bendito Dios, que le hemos podido traer esto. Siempre la acordamos de usted. Así es que, miren, si en el futuro, don Chepito, si en el futuro, queridos amigos, nosotros podemos seguir haciendo esto, lo vamos a seguir haciendo. Primeramente, Dios, si está en nuestras manos, vamos a volver a llegar a estos hogares. Con el apoyo que ustedes nos dan, hacemos gestos de ayudar a personas como don Chepito. Entonces, y pues, como siempre, no nos vamos de un hogar sin darles las gracias por todo, ¿verdad? Y así como don Chepito, ahorita vamos a terminar el video entregando la última en un hogar que está acá más arriba. En otros videos también, ustedes posiblemente ya lo vieron. Los que no lo han visto, pues, pueden visitar nuestro canal de YouTube, el Copinol Sv5G, que ahí va a estar este video. Y, pues, muchas gracias, don Chepito, por recibirnos. Gracias. Ahí yo voy a echar llave, oye. Yo lo voy a cerrar ahorita. Así es que nos vamos para el otro hogar, amigos. Bendiciones. Dios, Dios, Padre. Saludos, amigos. Miren. Gracias, gracias. Hemos llegado al último hogar. Así que acompáñenos, vamos a ver si encontramos a estos abuelitos. Tráetela. Vamos a ver, es acá, miren, es otro lado. Vamos a ver si lo encontramos ahí. Miren, aquí está la casita. Buenas. Adelante. ¿Don Francisco? Adelante. Adelante. Adelante, fuera, fuera. Ah, ya lo encontramos. Vamos, ¿qué está, miren? Bien, hombre. ¿Qué tal, don Francisco? ¿Quién lo andamos buscando? Ah, yo equivocé. Jajá. Miren. Ah, yo le voy a ayudar. Ah, esa ahí tiene... Aquí lo encontramos en la hamaca descansando a don Francisco, miren. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué andamos nosotros otra vez? ¿No ve qué papá chulo los ha mandado, güey? Ah, bueno. Miren. Venga a ver lo que le traemos este día. Sí, así cuando le suba, güey. Ah, sí. Venga. Ah, pues eso. Ah, miren. Aquí, aquí le manda a Diosito otra vez, güey. Ya ve, ya ve cómo viene la bendición. Sí, pero fíjese, que yo no es que yo le esté jactando. Ya hizo la oración. Está bueno, eso es lo más importante, hacer la oración. Todo día, todo día. Vamos a pasar acá, miren. Aquí está la respuesta de Diosito, miren. Allí está ella, acostadita, miren. El pie descansado. Sí. Mira, no hay que caer, no. Así bajamos. Vamos a pasar, miren. Hola, mi amigo Jesús. ¿Cómo estás? ¿Qué está mi nombre? Sí, por ahí, ponéseme en la mesa. Miren, por aquí está la abuelita, que venimos a visitarla también. Ella es una de las... Hola, ¿cómo estás? Sí, venimos a visitarla otra vez, miren. Por ahí, miren, como siempre, ahí le venimos a dejar los víveres. Siempre los vamos a... Los aceptamos, miren. Oiga, primeramente Dios, primeramente Dios y Dios bendice, vamos a estarla visitando, oiga, cada vez que se pueda. Ay, descanse, descanse. Yo casi lo miro. Sí, yo sé. Está bien, descanse. Dice, pero descanse de aquí para allá estamos nosotros. Le traemos lechita, lechita para que tenga fuerza. Viene leche, azúcar, café, harina para tortillas, viene maruchana, viene macarrones, viene salsa, viene frigo, lebrito, viene... 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 Viene cafecito, azúcar, sal... Lo más importante es que nosotros lo damos con amor. ¿Cómo decir coñales? Ah, pues sí, ¿de qué de eso se trata, don Francisco? Sí. Así que miren, amigos, de esta manera terminamos esta labor social en esta oportunidad. No sin antes darle las gracias a Dios. Y a todos los que nos apoyaron. Así es, a las personas que han hecho esto posible. Así de que... Gracias. Muchas gracias y nos vemos la próxima, amigos. Bendiciones y suscríbanse. Bye.